de estar al lado de los vecinos, es sinónimo de solidaridad en tiempos tan difíciles que nos tocan vivir. Esto demuestra que con Daniela no es algo casual que Daniela esté hoy al frente de la municipalidad. Con ellas compartimos casi 25 años de vida juntos. Vamos a cumplir el 11 de diciembre, 25 años de estar juntos. Fecha clave para el aniversario del departamento, fecha clave que asume. Y por ende, tiene que tener una continuidad de ir en este camino de crecimiento y de cuidado a los vecinos. Y en este caso poder entregarle a ellas puntualmente todas estas movilidades para que las pongan en funcionamiento. Estamos hablando de 10 autos marca Toyota, 0 kilómetro, que hoy deben oscilar en más de los 100 millones de pesos. Cuando los gestionamos, cuando los fuimos a buscar, salieron 2 millones y medio. Nada, el proceso inflacionario, la devaluación, la economía, hoy los cotiza mucho mejor. A días de terminar su mandato, ¿qué balance hace su gestión? La verdad que es muy positivo, hemos hecho mucho, falta muchísimo más por hacer. Pero bueno, me voy mucho más tranquilo porque seguro dejamos una ciudad mucho mejor que ayer. Y hoy tiene la responsabilidad Daniela de hacer las cosas bien para que Chimba siga creciendo. Muy bien. Recién hablaba de un bono para los trabajadores municipales, tanto contratados. ¿Qué nos puede explicar de cuánto va a ser la suma? Y estamos hablando de un bono aproximadamente de 20.000 pesos para que puedan llevar un pan dulce, una sidra también los trabajadores a la mesa. En tiempos donde la incertidumbre golpea de manera permanente, nosotros tratamos de generar certidumbre para que nuestros trabajadores y trabajadoras también puedan tener la posibilidad de compartir la Navidad, que debe ser una de las cosas más bonitas que tiene una familia. ¿No? Bien. ¿No? Gracias por ver el video.